A la coste de la acción, te voy a cambiar, a la coste de la acción, te voy a ir a vivir, a la coste de la acción, te voy a cambiar, a la coste de la acción, te voy a ir a vivir, a la coste de la acción, te voy a ir a vivir, a la coste de la acción, te voy a ir a vivir, a la coste de la acción, te voy a ir a vivir, a la coste de la acción, te voy a ir a vivir,